Ahora recibiremos al doctor Alexander Surri Ararín, que realmente le podemos decir el doctor Suri, él es cirujano plástico y viene a explicarnos en qué consiste el procedimiento, los beneficios y los posibles riesgos que todas las mujeres, yo sé que ustedes en casa se están haciendo esta pregunta, tal vez quieres los implantes, tal vez ya los tienes y tienes preguntas, así que doctor Suri, gracias por estar aquí. Y queremos saber qué opinas sobre lo que acaba de decir la joven con su testimonio y si realmente los implantes mamarios los podemos usar para toda la vida. Bueno, la segunda pregunta es muy importante, los implantes mamarios que tenemos aquí en la mesa no son para una vida entera, estos implantes se deben de cambiar más o menos a los 10 a 15 años, ninguna prótesis es por vida, ha habido mucha propaganda sobre ese tema y en realidad eso no es verdad. Lo del tema anterior, hay ciertas pacientes que sí, que pueden tener algunos síntomas relacionados a los implantes, sean de silicona o sean de agua salina, también pueden reaccionar, pero estos implantes han cambiado mucho con los años, estamos usando implantes que no son texturizados, son implantes lisos de superficie, que eso es muy importante reconocerlo y que ayuda mucho en disminuir bastantes síntomas. Doctor, y la enfermedad de los implantes mamarios o B2, ¿cuáles son los síntomas para todas aquellas mujeres que de repente están sintiendo cosas extrañas o que su seno no es el mismo? Exacto, el B2 es algo en las redes sociales que estamos viendo mucho en el público, pero no es un diagnóstico científico, no es un diagnóstico médico. ¿Y qué es? Es un grupo de síntomas que tienen pacientes que pueden ser relacionadas a reumatología, sistema endocrino, y entonces estamos viendo si hay una causa y un efecto, pero científicamente haciendo estudios de largo plazo de muchos años, a ver si en realidad hay algo ahí que sea de importancia. Bueno, ¿cómo está doctor? Mucho gusto. En mi caso, a mí me diagnosticaron artritis reumatoidea y yo estuve como seis meses utilizando un yeso removible porque no podía ni hacer así. Y estos son mis implantes texturizados, como usted mencionó. Aquí vemos la diferencia. Y la verdad es que, sin darme cuenta, o sea, a mí paso por el explante y no pasaron días, muchos días hasta que pude empezar a mover mis manos y todo eso. ¿Cómo usted explica que hay muchas personas que se han hecho un explante y han visto un cambio total en su salud de manera favorable? Bueno, eso tampoco se puede predecir científicamente si van a tener una mejoría o no cuando se les hace el explante. Yo me tengo que guiar por la ciencia y por mi experiencia como cirujano plástico en mi clínica y en mi experiencia con muchas pacientes que le he quitado prótesis de todo tipo, aguasalina, silicona, liso, con textura. O sea, la gran mayoría no han regresado, por lo menos en mi experiencia, que han tenido cambios de síntomas. Muchas han tenido problemas reumatológicos que aún quitando el implante no han mejorado. Puede que sea como el caso tal vez de cada quien. Ahora, digamos que uno está interesado. ¿Cuáles son las opciones sin que te dé miedo? Porque obviamente con todo lo que está pasando, con las historias que escuchamos de las otras personas, pues como que te frenas, ¿no? Pero ¿cuál es como lo más nuevo de los implantes o por qué sí lo recomendarías? Bueno, yo lo recomiendo de forma estética, porque como estamos hablando de la ciencia, no se ha visto en realidad en estudios de largo plazo que esté relacionado a ninguna enfermedad, ninguna enfermedad, sea cáncer mamario, sea un problema reumatológico. Pero sí, tenemos que reconocer que hay ciertas pacientes que a lo mejor desarrollan algún rechazo posible. Y en esos casos hay que escuchar a la paciente, hay que darle el oído. Y si esas pacientes se han hecho todos los estudios que necesitan para hacer un diagnóstico y no hay otra razón por qué tienen esos síntomas, pues quitaron implantes totalmente bien. Es que los síntomas son muy parecidos a tantas cosas. La lista es enorme. ¿Y cómo te sientes ahora, Gigi? Yo me siento increíblemente bien, pero al punto del doctor, si una persona quiere ponerse implantes, pues nadie está en desacuerdo con eso, solamente que es bueno estar informado, ¿verdad, doctor? Exactamente. Y que no sean texturizados como los de Giselle. Es correcto. Ningún implante texturizado se recomienda hoy en día. Una pregunta que me hace mucho, ¿cómo quedan los senos después? Yo estoy muy contenta con los míos, pero ¿usted recomienda que se hagan un levantamiento? Mi recomendación siempre es que si vas a hacer un explante, debes de pasar por lo menos unos seis meses esperando que el seno se armonice, que llegue a su punto natural, normal. Después, si hay que hacerle una mastopexia, un levantamiento de seno, pues ahí se puede hacer con más precisión, más certeza de cómo va a quedar. Y la cicatriz también, que preguntan mucho, doctor. Muchísimo, muchísimo. La cicatriz depende de cada mujer, depende de cada paciente, depende de la situación. Hay que pensarlo bien, realmente. Exactamente. Ya no sé, tome, doctor. Me la voy a pensar. Lo que puedo decir es que a mí sí me hicieron el levantamiento cuando me lo removieron y yo, a mí mi cicatriz no me molesta. Es una cicatriz aquí, bien pequeña y me recuerda, en mi caso, porque mi situación de salud, que tomé una muy buena decisión. Cómo no. Gracias, doctor. De nada. Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.